Impresionante Omar Rojas Los novices de la María Dice Tania Impresionante Omar Rojas Para el pequeño Santi Y siempre con la Pania Sonidos de corazón Esta noche Siempre aquí Siempre presentes Para el negro de Imán Vamos a costar Encoquí Mauricio y yo somos Vamos a Roms Desde el barrio Obrío Aguante Mariano 97 Y dice Oaxacos Paraguas y Código Cretas Y Lalo Pollo Bópez Y Zampogonio Chicle Ñeñe André Yos Nari Lunitita Pareceri Chayo Yeyo Jerry Chiperra Siempre Impresionante Omar Rojas De lado a lado Y de esquina esquina Para pocos peros locos Y siempre en tu cabina Bichón, bichocito Perritos, pistolas El pacheco y el sonrisa Para bicho y morro Para los niños malos Siempre Impresionante Omar Rojas El caminoco es crazy Para cuyo barrio chino Tascaracito Siempre con la Pania Para Silvia Moni La pequeña Swati Chaparrita de sabor Chaparrita de sabor Siempre Bania 97 El Egan El baldoso Para la papi patriana Para la bella Nancy El famoso Charmin El famoso Charmin Para Luis y Rey Allá en el cielo Los papi la María De esa De esa Tania Impresionante Omar Rojas Para el Kira Y toda raza del Estado de México Son copa el mal y Santa María Pintores de cada chico Mi chamaco chuchín A calentos Kila La barra gacalotepe Toda la perra vida Impresionante Omar Rojas Para Momocito y Peque Y Katy China La franquita Guau Lanzino Breguita La pequeña Mite Y Lexi Loni Manny Linda Allison Hermosa Sakura Para Mori Y la hermosa Annie Y Betty Por Buca Bongol La pequeña Ferrer Y la mana Son azules Annie Bebé Letty Black y Tariz La hermosa Lupita La mana La mamón ¡Va! Impresionante Omar Rojas Para el chulo muy chulo El barri Mi chamaco Jair Generales del imperio La pasola de Agues Tomas Bebitos Miu Miu Mi compadre Mara Como te quiero Mara Impresionante Omar Rojas Los bebitos Miu 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 Impresionante Para negros con chino Y siempre con la falia El proyecto El panda Hermanos Feroz Porque en esta Esta es mi vida Y esta es mi mansión Siempre será De puro corazón De puro corazón Impresionante Omar Rojas La tía Ivón Su amor es la rollo Que nos acompañan El barrio fino 68 poniente Maldita Samori Sandra Para Agamos Pacas y Casés Bombones Bandas Y Falle India Samores Chiles Argentina Para GVT Ban Marimoto Mercado La Unión Y Yosa Axel Del gato, luca y faraones Ángel Infieles Las Galancicos Impresionante Agoniza se va Impresionante Omar Rojas Un gusto y un placer volverte a ver Fania Todos los que locos Las Galancicos El famoso Boba Y su amor la hermosa Betty Mi chamaco Bosco Toda la banda Cacalotepe Siempre Impresionante Omar Rojas Del barrio chino Los hermanos Guaya Hermano y Bebi Y Chagui Panamachi Son lideros de corazón Y antes de Fania Veras noches Impresionante Omar Rojas Fania Esa noche Y en el grupo los de Aquino Ha sido todo por hoy Para Pequeño Santi La hermosa Nexa Para City of Money La pequeña Suani Chavarrita de sabor Impresionante Omar Rojas Siempre Y mi buena mira amores El rey de la cumbia Mi compadre Jesus Siempre Fania Impresionante Omar Rojas Para Si tuviera paletería Si tuviera paletería Te regalaré cinco paletas Como no las tengo Te regalo cinco letras Para la bella Isis Con todo su corazón El famoso Vinces Mi compadre El famoso Rolas Los presas mananciales Impresionante Omar Rojas Y salen para Mi compadre Botas Que hoy nos acompañan De nueva balas sanadas El bomba Toda la bala Tras jalancito Siempre Impresionante Omar Rojas Para La tía Ivonne El arroyo Que nos acompañan Pucho Pinochitos de caderas Mi hermosa Xochit Veinticinco años Seis días sin perra Chamaltazar Campeche Mi chamaco Mara Mara Junior Como los quiero Mis bebitos Mariano 97 Sabrazo Y puro cuaya De coraza Nazca Nencigo Siembefania Empresario San Andrés Ay, 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 ay Inés Para Mis chamacos Rolas Y el huapen El huepen Los presas mananciales Milagro Mi compadre Rolas Y el huepen Del huepen ¡Epa!